Me dices que no me traes Por tu actitud Me dices que no me traes Que así eres tú Que algunas veces cuando estás mal Te olvidas hasta de quién eres Y yo como siempre Aguantándome Te conformas con decir Que así eres tú Algunas veces Me dices que algunas veces Me dices que no me traes 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 Me dices que no me traes